Cada uno con su tema. Podcast. Entrevistas. Con Rubén Alayón. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está Colombia? En este momento están los ánimos, como se dice acá en Colombia, caldeados. Está muy compleja la situación, pues en mi concepto y por lo que yo he visto, se ha visto mucha violación de derechos humanos. Mucha represión por parte de la policía, de parte del ESMAD. Cuéntame, Santiago, cuéntame un poco de ti. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Tienes cara de tener 21? No, pues yo tengo 30 años. Soy estudiante del SENA. Tengo un hijo. Vivo con mi padre. ¿Y a qué agrupación perteneces? Bueno, desde el año pasado empezamos a trabajar con una corporación que se llamó Territorio Común. Esta corporación trabaja con víctimas del desplazamiento forstado, que también está fuerte también el tema. Desafortunadamente, hubieron políticos, hay políticos activos que hablan muy mal del proceso de paz. Se dañó el proceso de paz. Debido a eso, las personas han sufrido las consecuencias, porque han surgido, pues, del grupo, por decir, de las FARC, está dividido. Los pocos que quedaron se dividieron. Entonces, esto lo está sufriendo la población civil, más que todo en la parte del Cauca y el Chocó. ¿Cómo es eso del grupo de las FARC? Bueno, pues, esto, pues, el grupo de hierro las FARC se formó hace, que hace, creo que más de 60 años. Debido a eso, ha habido mucho, mucho desplazamiento de aquí, desde ese, desde ese tiempo hacia acá, ha habido mucho desplazamiento, mucho desplazamiento. La gente que vive en estas zonas son las que sufren las consecuencias de la guerra, de esta guerra nefasta, porque hay grupos como de extrema izquierda, como hay grupos de extrema derecha. Esa es la otra cara de la moneda. Y entonces la población es la que sufre, que queda en el medio del fuego. ¿Y cuál fue la gota que desbordó el vaso ahora para que explotara todo esto? Bueno, pues, la gota que derramó el vaso fue que iban a poner más impuestos mediante una reforma tributaria, que ellos llamaron algo así como de sostenimiento, que supuestamente iba a ser para las personas, el impuesto que se iba a cobrar iba para los estratos más bajos, pero ocurrió algo en la pandemia que hicieron otra reforma. Y pues ayudaron, pero pues no fue mucho lo que ayudaron, fue algo muy mínimo, muy mínimo. Entonces a la gente no, prácticamente no, no le alcanzaba eso para, por decir, aquí hay familias que la integran papá, mamá y tres, cuatro, cinco hijos. No sé cuántos serán, 190 mil pesos allá. Bueno, aquí, un euro son cuatro mil cuatrocientos setenta y seis. Creo que son como cincuenta dólares, creo, al título de la conversión. Sí, entonces se queda muy complicado así. Entonces se suponía que la reforma tributaria iba a ayudar a las familias de bajos recursos, pero la gente ya no aguantó más, no soportó más, las ayudas no se están viendo mucho, no le llegan a las familias, a todas las familias, ni a las familias que más lo necesitan. Entonces esto estalló, estalló. A la gente no le importó, no le importó el virus. Dicen que es peor, el virus del gobierno es peor que el virus que está circulando en este momento. Y de verdad, sí, lo que es la clase media no aguanta más, es la que está llevando la carga tributaria. Se supone que en todos los países en los que han progresado más en Europa, por ponerlo de ejemplo, los que tienen más plata son los que tributan más. Aquí pasa todo lo contrario. Los que tienen menos son los que están tributando más. ¿Para qué? Para que a los grandes empresarios no se les está cobrando el impuesto que se les debe cobrar y por eso es que ellos intervienen en elecciones patrocinando a estos partidos políticos y a estos candidatos. Que eso fue lo que pasó hace tres años. Entonces es muy compleja la situación. Este señor, el presidente Iván Duque, no quiere escuchar, no quiere escuchar al pueblo, no quiere escuchar las peticiones. Habla de diálogo, pero a la misma vez reprimen la protesta pacífica. Sí han habido daños, sí han habido daños, daños en almacenes. La parte más crítica está en Cali. De pronto, como no se ha tenido una cultura, pues por lo que veo yo no se ha tenido cultura como a la marcha, a la manifestación. De pronto, pues la gente no tiene el concepto básico de lo que es una manifestación. Entonces, de pronto fue por ese lado que se hicieron daños y se hicieron desmanes. Pero también hay que tener en cuenta que Colombia era una olla pitadora que en algún momento iba a estallar. Que la gente no aguantaba más. Y pues estalló en este momento. Y creímos que era Bogotá la que donde iban a estar peores las cosas, y no resulta que es Cali. Se han presentado videos en las redes sociales de verdad que tremendos, atacando desde helicópteros a la población civil. Disparando gases lacrimógenos al cuerpo. Se supone que el protocolo internacional es dispararlo hacia arriba, le están disparando a la gente en el cuerpo. Como le decía anteriormente, dañan una protesta pacífica, no se sabe con qué orden. O sea, no entiendo si de verdad en un país no se puede protestar, no se puede salir a las calles a marchar. Entonces, ¿cómo se le puede llamar a un país de estos? Todo el mundo mira hacia Venezuela por la represión, pero entonces tapan lo de Colombia. Acá los medios de comunicación, lo que son los medios locales y nacionales, hablan de los daños, de los daños en bien ajeno, de judicialización a las personas que hacen estas cosas. Pero entonces no muestran lo que en realidad está haciendo la fuerza pública. Entonces, ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde están los protocolos que ellos deben de tener en estas manifestaciones? Se han presentado, por decir, en Popayán, la capital del Cauca, ayer o antier, se presentó un desmando donde una tanqueta ataca a un grupo de manifestantes y uno de ellos perdió el otro ojo. Entonces, es una brutalidad tremenda. No sé por qué los derechos humanos. Ellos dicen que están acá y todo eso, pero pues esta gente sigue atacando desmedidamente. He oído que ustedes querían, la gente que está organizando el paro nacional, que creo que lleva desde, lleva 18 días ya de huelga, ¿no? Sí, 18 días. Y ellos dicen que querían cerrar, querían que parara RCN Caracol, que es una radio, un medio de prensa, es un canal de televisión, de los más importantes de Colombia, porque dicen que da propaganda engañosa de lo que está pasando. Desafortunadamente, Caracol y RCN no se hacen bastante tiempo, juegan a favor de empresarios, de partidos políticos. Pensaría yo que hay plata de por medio y es la plata que nosotros pagamos con nuestros propios impuestos, porque es muy triste que se esté utilizando plata de medios privados para informar, pero informan a favor de un pequeño grupo. Entonces, desafortunadamente, en Colombia, los políticos que han estado en el poder toda la vida la han sabido hacer, diría yo, muy bien, porque es una parte para abrir la mente y para tener un pensamiento crítico sería la educación. Y acá, en lugar de financiar la educación, antes la desfinancian. Día por día hay menos presupuesto para educación y hay más presupuesto para guerra. Entonces, en estratos bajos, se ve como los pelados que no tienen otra opción, y porque yo los he escuchado, gente de la policía, gente del ejército, que dicen que no tuvieron otra opción más que para la policía o para el ejército. Porque es que de verdad no piden mucho requisito. En realidad, solamente piden un cartón de bachiller y listo. Y en el entrenamiento, y se van de patrullero o de soldado profesional. Porque es que de verdad no hay muchas oportunidades acá en Colombia. De verdad no se tiene que esforzar bastante para estudiar. Si una carrera universitaria la tiene uno que pagar, tiene que buscar la forma, la medida, trabajar, estudiar. Aquí la gente tiene que hacer muchísimo esfuerzo para poder salir adelante. ¿Cuánto puede ganar un policía? ¿Tienes idea? Creo que 1.400.000 más o menos ganan un policía. Y un soldado creo que... Sí, 1.400.000. Y un soldado profesional gana un poquito menos. Creo que gana entre 900 y 1.200.000 más o menos. ¿Y tú a qué te dedicas aparte de estudiar? Bueno, el tema de la empleabilidad acá en Colombia y acá en Armenia. Armenia es una de las ciudades más desemplejadas del país. El tema también pesa mucho la corrupción. Las empresas que habían se han ido por los altos impuestos. Les tocó que salir de la ciudad. En ese momento soy mototaxista. Siempre he sido una persona muy... Digo yo, como de ganarme la vida bien. Trato de ganarme la vida bien. Entonces, esto es un transporte informal, pero entonces se gana el avión honradamente. Mientras que termino mis estudios para avanzar. ¿Estudios? Sí. Yo soy estudiante del SENA. Curso una tecnología en sistemas. Y voy culminando ya. Esperando a que se abran las puertas laborales. ¿Cuánto dinero entra en tu familia de tu bolsillo? ¿Cuánto ganas por mes, más o menos? No, pues yo diría que entre unos 600 o 700.000 pesos más o menos. ¿Y tú mantienes a tu familia? ¿Sólo tú con eso? Mi padre, que es adulto mayor. Un hijo y yo. Y de verdad es complicado porque son servicios, es comida. Es complicado el asunto. Me has dicho 800.000 pesos, ¿no? Sí. Entre 700.000 pesos. Es que yo hice una conversión, es que un euro sale como 4.476 pesos. Sí. Entonces tú ganas, a ver, 800.000, ¿no? Sí. Pero ganas poco, ¿no? Sí. Madre mía. Poco, prácticamente. ¿Y cuánto cuesta comer? Prácticamente uno en Colombia sobrevive. Es que eso es una realidad en nuestro país. En Colombia sobrevive. Y eso que soy yo, que al menos tengo una moto de mi propiedad y me puedo movilizar. Hay personas que de verdad les toca muy duro. Personas que les toca que montar una carretillita y vender cositas, lo que más se pueda. Y de verdad en Colombia se sobrevive. En Colombia no, no, no se, no, no, uno no puede vivir dignamente. Entonces uno a veces comprende estos pelados que arriesgan la ruida. Y yo he hablado con mi familia. Y mi familia me dice, bueno, esos pelados que no piensan, ¿por qué no entran a su casa? ¿Por qué se quedan tan tarde de la noche? ¿Por qué siguen protestando? Pues son pelados de verdad que les toca duro, duro. Hay reportes de la DW de Alemania, la BBC de Londres, RT, Canal Ruso, donde narran historias de estos pelados que en realidad es difícil. Personas que solamente a veces comen una vez al día. Madre mía. Que no tienen más posibilidades en la vida. Que solamente eso les queda, perder la vida. Y por eso es que arriesgan la vida, salen tarde de la noche a enfrentar a la policía. Que muchas veces se ha visto en los videos donde disparan, disparan a quemar ropa. ¿Y balas de verdad? ¿Balas de verdad? Y de todo, balas de verdad, balas traumáticas, disparan, como ya le había dicho antes, gases lacrimógenos al cuerpo. Ahorita consiguieron, como dicen por ahí en las redes sociales, un nuevo juguete que se llama Venom, donde son como, no sé, como 12 cañones y eso dispara bombas lacrimógenas como un berraco. Esto parece una guerra civil, como si le estuvieran declarando a la población una guerra civil. ¿Tú crees que esto puede llegar a convertirse en un golpe de Estado? Es compleja la vaina. Pues esperamos que, yo espero que todo termine de la mejor manera, que este señor recapacite. Pero lo que en realidad todo el mundo espera es una constituyente. Donde pasó en Chile hace poco, donde se cambió la constitución política. Porque es que de verdad, aquí una constituyente en el 91, que fue la desmovilización del M-19, con eso concluyó un grupo armado que se tomó el Palacio de Justicia. Algunos líderes quedaron haciendo política, otros los asesinaron. Pero de verdad se necesita una nueva constituyente donde nos incluya a todos, a todos nos incluya. Donde tenga uno una buena educación de calidad, donde los adultos mayores tengan una pensión digna, donde haya una buena reforma a la salud. Porque ahorita lo que plantean, y por eso es que una de las razones de que la gente sigue en las calles y el personal de la salud también está en paro. Porque si hay una reforma a la salud, en la cual van a empeorar más de lo que está la salud. Donde las personas, como siempre, de estratos más bajos, donde necesiten alguna, no sé, tratamiento, si no tienen plata, de verdad, sinceramente le va a tocar que morice, porque es que no va a tener cómo. ¿No hay salud pública gratis? Pues digamos que en este momento es TIP, pero en no muy buena calidad. Pero si se meten esa reforma a la salud, va a quedar peor. Y tienen miedo, por ejemplo, Duque revocó la primera reforma tributaria que propuso. ¿Tienen miedo de que sea mentira eso? Que vuelva... Es que este señor ha sido supremamente mentiroso. Entonces la gente ya no le cree. En realidad la gente lo que está pidiendo es la renuncia a este señor. Lo que pide es rotundamente, y los jóvenes lo que pide es la renuncia a este señor. Y yo lo veo en realidad muy complejo porque este señor está para terminar, al señor le quedan solo nueve meses. Entonces, es muy complicado. Claro. Entonces solamente nos queda, este año hay elecciones al Congreso y al Senado. De verdad que hay que aprender a votar y votar bien porque esa es otra de las consecuencias de cómo estamos. Porque parte de la culpa también la tiene la población. Porque aquí las personas, como yo le venía hablando anteriormente, estos patrocinadores, con la plata de los impuestos de nosotros, engañan a la gente, a los tratos más bajos, viniendo a comprar el voto. Y eso es una realidad. Entonces, pues la gente, pues, piensa más con el estómago que con la cabeza. Entonces, esas son unas de las razones nefastas también que tenemos. En realidad la gente con un mercado, en realidad la gente con cualquier cosa que le den de plata. Hay otros que votan por contratos. Bueno, eso pasa en todo el mundo, ¿eh? No solamente pasa en Colombia. Me ha gustado eso de aprender a votar. Eso no lo había escuchado, pero te lo voy a robar. Hay que aprender a votar. Sí, hay que aprender a votar. Claro. Aprender a votar, aprender a leer. Que la gente no... Vivimos en un país también donde nos gusta poco la lectura. Entonces, aprender a investigar, a leer, es primordial. Documentarse. Sí. Hay mucha ignorancia en Colombia. Bastante. Por el tema educativo. Desafortunadamente, Pablo Escobar nos dejó una cultura donde... Hay una cierta población de los pelados que dice que si no es haciendo, por decir, vendiendo vicio. O haciendo cosas más letras, no se sale adelante. Y entonces, hay pelados que ven a otros que progresan. Entonces, quieren seguir con esa misma línea. Entonces, donde no se mejore la calidad educativa, no se le mejore las necesidades básicas que tiene una persona. Es muy difícil, es muy difícil progresar. Esto tiene que ver... O sea, tienen que incluirse como... Tanto el gobierno como la población. Para que esto... Para que ese país salga adelante. Del resto, lo veo muy complejo. Voy a hacer una pregunta que puede sonar un poco tonta, pero... Tú has tenido oportunidad de meterte en el lado oscuro. Sí. Supongo. Sí, ¿no? Sí, de hecho, vivo en un barrio... De hecho, hay un barrio... Pesado. Pesado. Uno de los más pesados de la ciudad. Pero entonces, uno sí puede escoger. Pero entonces, al ver los pelados... Donde no tienen casi oportunidades... El Estado debería brindar oportunidades. Aquí en Colombia, una de las capitales principales es Medellín. En Medellín se ha hecho más trabajo social. En cambio, en Armenia, por decirlo así, acá en la ciudad no se ha hecho trabajo social. No se ha hecho nada con los jóvenes. Somos una de las primeras ciudades en drogadicción, en prostitución. Entonces, es complicado el asunto. Tienen que invertir mucho en la parte social. Y vivimos en una de las ciudades más corruptas. Entonces, eso nos roba... O sea, le roba como los sueños y las esperanzas a las personas. Cuéntame del sistema de salud un poco más. Si tu hijo se enferma, si tu mujer se enferma o tú, van al médico, pero supongo que tendrán que pagar medicamentos, tendrán que pagar por todo. Si quieres una buena atención, hay que pagar. Hay que pagar. Otra cosa. Por tener tu hijo, ¿el Estado te ayuda? ¿Te da algún dinero extra? El detalle con los subsidios es que el Estado solamente ayuda por un periodo. Llega un subsidio al menos de, creo que de 190 por hijo. ¿190.000? Llega hasta los cinco años. Sí, 190. 190.000 pesos. Que muchas veces con eso hacen política. Claro. Entonces, en realidad, pues, o sea, lo que la mayoría de la gente pide ya es que sea una vida digna, una vida digna. Y lo que yo he visto por las redes sociales y todo es que la gente no le está pidiendo nada al gobierno. La gente pide educación, pide salud, pide empleo. La gente no quiere depender más de subsidios ni de ninguna otra clase. Que de lo que... Colombia es un Estado, se supone que Colombia es un Estado social de derecho. Que de lo que les toca. Entonces, entre congresistas y senadores hay más, creo que hay casi 120 mandatarios. Cada uno se gana de a 34 millones de pesos. Sin contar con las camionetas, sin contar con sus escoltas, sin contar con sus viajes. Y esa es la otra indignación de la gente. Mientras que la gente pasa sus necesidades, en su casa, en sus barrios, esta gente vive como reyes. Estas personas viven como reyes. Y esa es la otra indignación de las personas. Y entonces, cuando salen a reclamar sus derechos, lo reprimen. ¿Qué crees que pensará Maduro de todo esto? Es enemigo de Duque, ¿no? Pues dicen que Maduro... Duque es la réplica de Maduro. Duque es la réplica de Maduro. De igual manera, pues por lo que se ha visto y todo eso, él no manda. El que manda es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El señor tiene mucho poder en este país. ¿Ah, sí? Sí. Y tendrá su lado oscuro, ¿no? Uf, bastante, bastante. Si nos ponemos a hablar acá del pontuario, aquí nos quedamos. Claro. Digamos que el señor no ha entendido de que... Como dice el alcalde de Medellín, el man no entiende que la era de él ya pasó. El tiempo de él ya pasó. ¿Quiénes pusieron a Duque en el gobierno? ¿Fueron los uribistas, no? Exactamente, sí. ¿Y ahora se han arrepentido? Bastante. La mayoría, la mayoría. Le digo que la mayoría. Es tanto así de que a este señor se le dio tanto poder de que puso amigos en la Fiscalía, puso amigos en la Contraloría, que son entes gubernamentales que pueden investigar. La Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, las fuerzas públicas que son del Ejecutivo. Aquí no hay quien investigue qué, ni cómo. Solamente contamos con la Defensoría del Pueblo. Y muchas veces estos cargos son ocupados por la misma politiquería. Entonces, funcionan, pero a veces creo que funcionan a medias. Entonces, solamente nos queda la parte de los derechos humanos. Solamente, pues, es esa parte que nos queda. Y estar denunciando, denunciando toda parte de opresión. Porque muchas veces yo no estoy tan a favor de la parte de la violencia. Pero a veces la gente estalla y responde de esa manera a la represión del Estado y al abuso del poder. O sea, que si mañana tienes que agarrar un arma para participar de un golpe de Estado, no lo vas a hacer. No, no lo haría porque... No sé, se pareció muy violento. Me ha sido muy violento. No he seguido a mis tíos. Pero dos tíos murieron por culpa de la política. Mi madre me dice mucho, no me metas mucho en política, no me metas mucho en política. Porque yo hablo bastante en política en las redes sociales. Y con la gente. Y mi mamá dice, no, deje así más bien, deje así más bien. Entonces, pero entonces uno tiene que hablar. Porque si uno no habla, entonces... No, o sea... Como decía Lucas Villa, el lado que hace poco lo mataron en Pereira. Con ocho tiros en la espalda. Es decir, es un peligro salir, un peligro salir a la calle, un peligro marchar, protestar. Pero entonces uno, ¿cómo se va a quedar callado? ¿Cómo uno no va a marchar por el país de uno? Cada uno con su tema podcast. Un podcast de entrevistas. Locución César Minavalles. No. César mis clímpicos. No.